Fuego, quemana, quemana Alrededor del fuego se arma la bulla Nos calienta el alma pero adelgaza la caucha Vende la vela pero cuidado Pues si abusas de ella terminas quemado Ese fuego quemana Quemana, quemana 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 Préndeme la llama, caliéntame el tambor Y al movimiento del humo me uno en sabor Seca la leña que ayer se mojo Y manda una señal pa'l que quiera calor Que no se pare el baile siempre tiene que seguir Con él brinda contratiempo el folclore a relucir Se te pega este ritmo que viene de Colombia Uyere que dienta años quemana Ese fuego quemana Quemana, 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 quemana Quemana, quemana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!